Hola, mi maestro Ahí le va a su rona ¿Como un brisante? ¿En la brisante lo quieres? Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro, corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu vida Que todo fue por ti La barca en el que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de destino Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós Adiós, adiós, mi amor Recuerda que te amé Que siempre te voy a amar La barca en el que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de destino Sal